De la mejor forma posible, intentando hacer los días lo más rápidos posible, porque al final son días que no estamos acostumbrados a vivir en soledad y sin poder salir a la calle. Pero bueno, intentando hacer cosas que no hago de normal, como puede ser jugar a Play o estar con el ordenador, ver series, que no suelo tener tiempo entre semana. Y bueno, como tú dices, son tiempos difíciles, pero toca afrontarlos de la mejor manera. Bueno, se me planteó la opción de jugar, hablando con Pau y con algún otro compañero del equipo. La verdad es que, a ver, no juego mucho durante el año, pero bueno, la verdad es que, yo qué sé, considero que no se me da del todo mal. Y bueno, pues cuando me lo dijeron no dudé en apuntarme, en comunicárselo al club. Es verdad que el primer partido fue bien, el segundo un poco peor, pero bueno, creo que lo importante fue el buen rato que pasamos, la cantidad de dinero que se recaudó para combatir el coronavirus. Y bueno, la verdad es que fue un fin de semana que se pudo hacer más entretenido. Bueno, pues la verdad es que el club nos ha puesto muchas facilidades para poder hacer deporte en casa. Para los que tenemos un piso más pequeñito no disponíamos de material. Nos han facilitado, como veis aquí detrás, una bici. Todo el material que no teníamos. Y bueno, pues según el día, hay días que intento hacer por la mañana y por la tarde, otros días que hago solo por la tarde, según cómo me voy encontrando. Y bueno, ellos nos mandan el día de antes, el preparado físico José nos manda la rutina para hacer el día después, digamos. Nos lo manda por la noche y bueno, pues intentar con lo que tenemos hacerlo lo mejor posible porque al final es una época en la que no podemos salir a la calle, no podemos hacer deporte como estamos acostumbrados y creo que es importante no perder ese ritmo y ese estado de forma porque no sabemos a dónde va a parar esto y bueno, esperemos y deseamos que se continúe todo y que todo volvara a la normalidad lo antes posible. Sí, yo durante el año, bueno, estudio Economía en la Universidad de Estancia y bueno, pues ahora tengo más tiempo, tengo más horas para dedicarle y también saco un rato cada día para ponerme delante del ordenador y hacer trabajos. Bueno, digamos que no hago un año por cada año natural, sino que voy sacándome asignaturas conforme voy pudiendo. Es verdad que de normal los futbolistas no suelen estudiar porque sí que es cierto que es complicado compaginar todo lo que supone el mundo del fútbol, los viajes, pues toda la presión a la que estás sometido y tal con los estudios, pero bueno, lo importante es que no lo he dejado nunca y creo que eso es la clave. El que no he parado ni un año de estudiar, entonces, bueno, pues al ser una rutina anual, pues al final se me hace más llevadero y bueno, intento cogerme pocas asignaturas para no andar muy agobiado y en los ratos libres que tengo por las tardes, pues le dedico tiempo a ello. Bueno, al final imagino que como el resto de cualquier jugador del equipo, al final, al estar aquí solos, pues intentamos apoyarnos en la familia, los amigos, estar en continuo contacto con ellos por la Play, por el móvil, por donde sea. Y bueno, es verdad que es complicado llevar una rutina diaria porque el día se te hace bastante largo porque al final no hay muchas cosas para hacer, pero al final contra más entretenimiento tengas, contra más series veas, más películas, más libros o lo que a cada uno le guste, pues el día se te hace más corto y bueno, pues al final intento eso, lo que tú has dicho, llevar un día ordenado, una rutina, pero ya digo que es complicado seguirla cuando tienes tanto tiempo libre. Pues tengo que empezar, o sea, me propuse la semana pasada empezar hoy alguna, así que todavía estoy entre unas cuantas, pero me acabé, la última que acabé fue la de Vivir sin Permiso, la que echaron por la tele que acabó hace poco y la verdad es que estuvo bastante entretenida, estuvo bien, así que ahora tendré que preguntar y averiguar a ver a cuál puedo mancharme. Bueno, ya lo dije en el vídeo ese que está colgado por ahí por redes, que me gustó mucho Piston Break, luego La Casa de Papel y La del Príncipe diría yo que es una que me enganchó mucho porque fue de las primeras que vi. La verdad es que de las que he visto me han gustado todas porque al final soy de los típicos que si una serie no me engancha, no tengo problemas en dejarla por la mitad y quedarme porque necesito eso, que me enganche cada capítulo, tener ganas de ver el siguiente y si no, lo he dicho, no tengo problema en parar una serie al tercer capítulo si veo que no me está entreteniendo. Me gusta cocinar, lo que pasa es que siempre digo que cuando uno vive solo es complicado porque al final los ingredientes se suelen poner malos, tienes que mirar muy bien lo que compras. Sí, lo he dicho al principio, que son tiempos difíciles, son momentos que no estamos acostumbrados a vivir y bueno, estamos todos en un momento de incertidumbre de cómo ir a todo, ya no solo el fútbol, sino el país, la economía, creo que hay cosas en el aire que son muy importantes para el porvenir de todas las personas, pero creo que ahora toca ser más responsables que nunca, toca ser, estar lo más unidos posibles porque vienen momentos difíciles y creo que hemos demostrado que todos como personas y todos unidos se puede sacar todo adelante. Nada, pues como tú has dicho, darle un saludo a toda la afición globeta y en general a todo el país que estamos viviendo momentos difíciles, pero bueno, estoy convencido que como hemos demostrado otras veces esto saldrá adelante y pronto podremos volver a la normalidad. Un fuerte abrazo. Y tú eres el narrador de verdad, neutral hoy, el profesional de la televisión. Me parece bien, no diré parejo, toque de primeras de Ferran, otra vez parejo, le cierran la puerta, ¿Quién se queda esa pelota suelta? Se la queda Paco Alcácer, Paco emparejado con Garay, se frena Paco, pelota al centro, Ontiveros, es de Escazor, la balón para Llenar. ¡Gol! ¡Déjamela! Que lo busca por el centro, aunque le dura poquito la pelota al equipo manejado por Carlos Soler. Balón profundo para el desmarque de Vaca, Vaca mete el cuerpo, Vaca gana la carrera, ¡Vaca! ¡Gol! Más años que la tos, así. No, hombre, tampoco te pases, tampoco te pases, seguimos en plena forma. Buscando el tercero, balón profundo para que combine Vaca, Vaca la pone para Llenar. ¡A este último suspiro! ¡Lo va a pelear Carlos Soler Rubén! ¡Qué ocasión! Acaba de perdonar el Valencia y le puede costar caro porque viene a la contra del Villarreal. ¡Samus, Samus, Gerard! ¡Gerard dentro del área! ¡Gol, gol, gol! Me ha perdonado. Ha tenido el empate, de hecho ha sido muy inteligente, ha hecho lo que habíamos dicho, meter un delantero que tuviera buena definición como es Maxi Gómez y luego poner esa ultraofensiva para adelantar. Es el ser humano, ¿eh? Algunos, ¿no? Entienden muy bien de tecnología y otros como Manolo no sé. Va a equivocarse pero el balón va a llegar para Luka, Luka con Gareth Bale, viene el expreso de Gareth, como diría Manolo Lama, balón para Marco, 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 lo deja para Hazard. La ha salvado Sergio Asenjo, la tuvo el Real Madrid, la tuvo el Real Madrid, la tuvo en este caso. Hazard, si no me equivoco, el pase en profundidad. Cuidado, 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 cuidado y llega de gol. Cuidado, cuidado, cuidado y llega de gol. ¡Vete de Luka Jovic que hoy callaba alguna boquita! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!